Daniela, Daniela. Hola, Norma. Las hojas clínicas de los pacientes con tu alma. Perfecto. ¿Y qué? ¿Ya te vas? Me queda una hora más de guardia. Suerte, señor. ¿Y empiezo ahora? No te canto. Norma, ¿por qué no te tomas una vaca? Sí. En el mismo crucero que en el reservo Aradol, ¿verdad? ¿Te imaginas? Una mujer sola en un barco. Qué divertido. Vamos a mirarlo de esta manera. Tendrás a todos los hombres y traerlo. Hay nuevos nombres solos. Van parejas, como pensaba yo. A propósito, el otro día vi a Rodolfo. ¿Qué pasó con su luna de miel a París? Me parece demasiado trompo para tener un buen conmigo. No, no, nunca se puede. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Bueno, se hubiera un problema. Fija el asunto del testamento. ¿Y cuántos millones recibió tu mandante? No creas. La cosa no salió como esperaba la familia Combrano. ¿Ah, no? Cuéntame. Alejandro. Sí, ¿qué sucede ahora? Tienes un recado de emergencia de parte de la familia Combrano. Tienen que vayas para allá desde allá. Te parece que pasó algo con Daniela. ¿Pero te dijeron algo? ¿Qué fue? No sé, no sé. Fue una criada la que llamó. Estaba muy nerviosa. Solamente me pidió que te localizara y que te pidiera que fueras para allá. Bueno, perfecto. Dile a Martínez que me cubra, ¿no? Y explícale, explícale todo. Bien, a ver vos. Dios mío, ¿qué hará pasado? ¿Quién es esa Daniela? Daniela. Es una jovencita ahí que está enamorada de Alejandro. ¿Y lo dices así tan tranquila? Es una niña que Alejandro ha visto crecer y que la considera como una hermanita menor. Claro, una hermanita un poquitico malquillada. Aurora, ¿por qué te conformas así tan fácilmente? ¿Qué quieres que haga entre Alejandro y yo todo ha terminado? Si luchas por él. Si lo quieres, lucha por él. Pero mira quién habla. Tú, la que no quiere saber nada de Rodolfo. Mira, en primer lugar, Rodolfo no merece ni siquiera que le vuelva a mirar la cara. En segundo lugar, ya se casó, tiene mujer, tiene dueña. En cambio, Alejandro no. Él está libre, solo, disponible. Pero no me quiere, no está enamorado de mí. Han estado juntos dos años. Algo tiene que haber sentido. Ay, no. Desde Alejandro, lo mío, empezó al calor de toda esta lucha. Consecuencias de las largas noches de guardia, de todos los momentos que vivimos juntos. Imagínate. La angustia de estar al lado de un paciente moribundo. La alegría de ver que un niñito que no puede caminar empieza a dar sus primeros pasos de nuevo. Todas estas cosas que poco a poco fueron conformando una especie de necesidad, de compañía. Una especie de cariño que se confundía con el amor. Pero, Aurora, tú... Claro que para mí... Para mí sí fue amor. Pero para él no dejó de ser más que... Que la comodidad de estar al lado de alguien a quien podría recogir cada vez que me necesitaba. Y que nunca le pedí... Nada. Nunca le puse una condición. Nunca le hice un reclamo. Es que tú te conformas muy fácilmente y ya estabas preparada también, ¿verdad? Digamos que yo traté de prepararme mentalmente y que traté, sobre todo, de hacerlo sentimentalmente. Porque en el fondo yo sabía que iba a llegar otra mujer. Esa mujer, pensabas tú, que era Guadalupe. Pero ya ves, no pasó nada. Y ella ya se casó con otro hombre. Mira, Alejandro no ha podido olvidarla. Y basta con que ella lo necesite un poquito así, para que Alejandro salga corriendo detrás de ella. Bueno, mi amor, esperadme, esperadme qué llevo. Ya llevo queso, tocino, salchichas y huevos, jugo de naranja. ¿Qué más llevo, mi amor? ¿Qué más quieres? Lo que se ocurra, ¿no? Ya sé, cosas en la... Ven. Ya, ¿qué más? Carne. Mi amor, ¿qué prefieres, carne o pollo? ¿O prefieres pescado? Bueno, no te importa, ya se, voy a llevar de todo. Ay, fruta, voy a llevar fruta. Oye, Guadalupe, ya llevamos aquí más de dos horas. Ya terminaste, ¿no? Sí, creo que sí. Ay, no, 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 me falta algo muy importante. Y sin eso no me voy a ir. Espera. Espera. ¿Te gusta, mi amor? ¿Ya terminaste ahora? Ya, ahora sí. Vamos a pagar. Es tu día feliz, tu pequeño reloj, cuántas veces miraste. Has pasado las horas, mirándote al espejo, tratando de arreglarse. Has entrado en tu cuarto, y al mirar tu letrado, hasta un beso le has dado. Y al salir de la casa, yo quedé algún vestido. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Ahí, déjalo, mi amor, yo de esto lo guardo todo. También tengo que sacar las frutas de las maletas. Esta mañana te lo hice, mi amor. Vamos a preparar una cena muy sabrosa, porque lo arriesgó muy ligero. Mi amor, necesito una ensaladera. Mi amor. Tienes que decirme cuáles son tus platos, mi amor. Mi amor, parecen un tío y ya estamos casados y todavía no sé lo que te gusta. Es una de las más personales de este país. Hay un sentido que conozco, para mí, para mí, conmigo. Sin embargo, no te sé que un poquito de ti. Ay, feo, ¿cuándo vas a contarme cosas de tu vida? ¿Cuándo vas a decirme cómo fue tu vida? ¿Cuándo vas a darme de tu familia? ¿Cuándo vas a darme de tu familia? De tus ilusiones, de tus deseos. Porque uno siempre tiene un deseo que realizar. ¿Y si no quieres saberlo? ¿Qué? ¿Y si no quieres saberlo? ¿Por qué me apretaste tan duro? ¿Me dolió? Adóname, no me di cuenta. Es que... Eres tan fuerte. No te diste cuenta, claro. ¿Sabes, mi amor? A mí me gustaría poder hacer ejercicio. Correr. Como tú. Y la voy a acompañar. Oye. Todavía no está doy bien. Mi amor, dame un besito para que se me pase. Ah, dale un besito. ¿Qué es eso? Mi amor, para que se me quite el dolor. ¿Sí? Dale un besito. Otro. Otro. ¿Tú ves, mi amor? Qué fácil es ser bueno. Y eso me quite el dolor. Ahora, lo peor, ¿qué que es eso? ¿Qué estás jugando? Por favor. ¿De qué estás rindo? Es que a veces pareces tan infantil. Y eso es malo o es bueno. No, lo que pasa es que... ¿Y eso es malo o es bueno? No, lo que pasa es que... Estaba acostumbrado. ¿Pero te gusta, no? Pero no, lo que pasa es que... Oh, lo que pasa es, ¿cómo estás completo? ¿Tú ves otra vez? Yo adivinaba que se lleve. Sañaba contigo. Antes de conocerte. Cuando te vi por primera vez. Me di cuenta que eras el amor de ti. ¿Te acuerdas? En el supermercado cuando yo te quise quitar tu carrito. Me miraste. Y yo me quedé deslumbrada. Pero tú ni te fijaste en mí. Sin embargo, en aquel momento yo me enamoré de ti. De verdad. Bueno, y dime cuándo fue que yo te busqué. ¿Eh? Bueno. Yo sé, yo sé. De pronto, un día me miraste con interés. Ya que era tarde cuando... cuando regresé del hospital. ¿Te acuerdas? Hablas mucho. Hablas mucho. Con la gente que quiero, soy habladora. y tú eres lo que yo más quiero en el mundo. ¿Sabes, mi amor? Lo que pasa como digo es que... que me amas a pesar de mi defecto. ¿Habían o tantas mujeres hermosas y sanas? Bueno, vamos a... vamos a... acomodar bien las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te aburro? Bueno, vamos a... Ja, vale. No, no. Alejandro, no me está. Sí, sí, ya veo. Pero qué bueno que te encuentro porque necesito hablar con vos. ¿De qué? ¿Es algo de trabajo? No, de nosotros. De nosotros no hay nada que decir. Normita, por favor. Suéltame. Pero, Norma, vos no sospechás. Ni siquiera tenés la menor idea. Porque yo no pude explicarte absolutamente nada. Estoy descarado, Iris. ¿Qué explicación me vas a dar por haberme dejado plantada y haberte casado con otra mujer? Norma, por favor. Ni siquiera pudiste decírmelo. Tuve que entrenarme por un periódico y me estuviste engañando hasta el último día de tu boda. No, no es que yo te estuve engañando. Por favor. Ni siquiera te imaginás lo que fue mi vida en todos estos días. Me ha pasado de todo. Mi padre, mi padre quedó en la ruina. Perdió toda su fortuna y se enfermó muy gravemente. Yo no te lo quería contar, claro, porque te iba a dar pena, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy juntando... Todo el tiempo estuve juntando unos pesitos para alivianar su... ...su dolor y su miseria. Ya, ya. Solo que falta música para ese tanto. No, por favor, no te burles. No puede ser que te burles. Por favor, escúchame. Ya basta, Rodolfo. No, no, no. Por favor. ¿Qué quieres? ¿Que me pongas de rodillas para curártelo? Quiero que me dejes en paz. Que no vuelvas a llamarme ni hablarme. Que te olvides de mí. Es como si yo no te hiciera. Ah, claro, claro. Claro, no se puede ser tan fácil olvidarte. Jamás voy a poder olvidarte, mamá. Vivimos de muchas cosas importantes juntos y... ...y sos la mujer que quiero. Tu mujer es tu esposa. Y con ella es con quien debes estar. Mamá, por favor, Rodolfo. Por favor, Rodolfo, termina de irte. Vete ya con ella. Quizás ella te necesite más, ¿oíste? En su casa está pasando algo. No, no puede ser. No, no, mamá. No, no. Daniela, Daniela, Daniela. Mamá, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? No sé, no contestas. Daniela. Mío, tardiendo en fiebre. Perdón. ¿Cómo sigue? Tiene mucha fiebre, Delmira. No, sí, es tan duquema. Yo voy a traer otra frazada. Lo que le conviene es su barrio. Ese médico, ¿por qué no llega? Al doctor Infante están tratando de localizarlo. Bueno, que venga otro. Además, Alejandro es ortopédico. No sabe nada de esto. Bueno, siempre hemos llamado a Alejandro por la confianza que tenemos en él. Daniela, 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 contéstame. Mi cielo, es tu papá, mi amor. Contéstame, mi amor. No, mi padre, no. ¿Qué? ¿Qué? No, mamá, yo no puedo hacerlo. Mamá, 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 ¿por qué lo hicimos? Mamá, ¿por qué digo eso? Bueno, no tiene sentido. Está desbariando. Pobrecita, es que la fiebre es demasiado alta. A ver, Violeta, Is, ayúdame. Ella necesita algo de tomar. Yo creo que sería mejor que yo le preparara un cocimiento de canela para que le basara la fiebre. Ay, Delmira, por favor, no seas antigua. Eso de los cocimientos es cosa del pasado. Ay, sí, señora, pero si la fiebre le sube y le llega al cerebro le puede dañar, ¿eh? Daniela. Daniela, ¿qué te pasa, hija? Mi amor. Hay que hacer algo. No podemos esperar a que llegue el médico. Hay que llevarla al hospital. ¿Te pasa nada? Alejandro, a ti. ¡Viva, Alejandro! Sí, te puedo. No sabemos lo que le pasa. Alejandro, ya ha dado una fiebre muy alta y está desvariando. Ya, ya, ya. ¿Qué tú crees, Alejandro? ¿Habrá que hospitalizarla o...? ¿Qué hacemos? Yo quiero un médico hospitalista, ¿no? Calma, Celiana, calma, Celiana. Yo creo que... Por favor. Pero es que tiene una fiebre muy alta de la vida. Ya, Carlos, tranquilízate. Estoy aquí, ¿ya? Yo creo que sería mejor que dará la chica de Alejandro, ¿no? ¿Cómo crees? Espera, espera, Luisa. Está bien, Alejandro. Es que pues esa fiebre muy alta y yo tengo miedo, ¿eh? Sí. Tengo miedo porque es que... Alejandro, por favor. Déjenme aquí a solas con ella, ¿eh? Pero... Vamos, por favor, por favor. Ahora afuera todo el mundo déjenme a solas con ella, ¿eh? Vamos a dejar que... Carlos, ya, tranquilízate. Ya, la vemos. 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 ¿Qué pasó? Nada. Daniela, María, yo creo que te has sufrido una, porque yo sí. ¿Pasó antes? Sí. Vamos, dime, ¿qué fue? ¿Qué fue? No. ¿Qué fue? ¿Cómo quedaron, Daniela? ¿De qué hubo sido algo muy grave para poder decirme? Vamos, dime, ¿qué fue? No, no, no. A ti mucho menos. No puedo poder decirme. ¿Por qué no? No puedo saber esto. ¿Qué? Tiene que ver conmigo, Daniela. Tiene que ver con esas ideas tontas que se te han metido en la cabeza con respecto a mí. ¿No? Vamos, Daniela. Por favor. Vamos, dime, dime. Tú siempre has sido muy sincera conmigo. Muy franca. Muy dispuesta a decirlo todo, ¿bien? Y sobre todo a mí. ¿Qué pasa? ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No me toques. ¿Pero, Daniela? ¡No me toques! ¿Qué será lo que tiene? No me lo explico. Esa fiebre arrepentida no creo que sea ninguna enfermedad. Es algo que le ha pasado. Sí, ella está procediendo de una forma extraña. La tuve que reñar, ¿sabes? Salió con un disparate. Estaba allá afuera con un tipo. ¿Con quién? No sé, con un muchacho raro. Un tal... Rocky. Imagínate. Montada en una motocicleta. ¿La niña? ¿Pero la niña se ha tenido eso? Sí. Yo le reclamé. Me gritó que no me metiera. Que yo no era su padre. Es muy triste, señor. Cuando una muchacha se cría al lado de personas que creen que son sus padres. Maricuza creció convencida de que era hija de mi difunto esposo. Y yo... Ella jamás ha sospechado la verdad. Bueno, pero... ¿Por qué no se la dijeron? Ay, sí, pero es que eso... Era tan difícil, ¿verdad? Bueno. Perdona que me meto. Yo no conozco la historia, pero... Bueno, chica, me parece que me la ha sido más correcta. ¿Por qué? Precisamente nos callábamos con una velita, ¿no? Dios mío. Ah, era la madre de Maricuza. No. Cuando se morí decirme que de frío. Mi hermana siempre fue una muchacha muy de familia. Muy de su casa, la verdad. Vivía con mamá cuando conoció... A ver, sinvergüenza, el marinero. Él la envolvió. La volvió loca. Pues tú sabes cómo son esas cosas. Mi hermana perdió la cabeza y metió la pata. Y el tipo cogió el barco y se perdió, ¿no? A mí mismo fue. Y meses de cuando Águeda descubrió que estaba embarazada, se quise morir. La mamá tenía un carácter muy fuerte. Mi hermana sabía que ella nunca la iba a perdonar. Entonces, acudió a mí. Yo la vi tan... tan desesperada. Que nada, acepté quedarme con la criatura. Bueno, ¿cómo fue que...? Ay, la que pasamos, mi señor. La que pasamos. Figúrese que cuando se le empezó a anotar, pues las dos nos fuimos para casa de Cheo, que entonces vivía en New Jersey. Allí ella vio a Luis y me dejó la niña. Sí, sí. Yo recuerdo ese viaje. Ay, con lo que yo no tenía tanta confianza con ustedes, pero... Pero tu marido me dijo que... Que tú habías tenido una niña. Sí. Regresé con Maricuza recién nacida. Y mi heredita se quedó allá trabajando. Pero al caer enferma mamá, entonces ella vino a atenderla. Y cuando la vieja murió, bueno, pues ya. Ya se quedó con nosotros. Y ya nunca más se quiso separar de su hija, ¿verdad? ¿Qué situación? Pobre Agedita. La verdad es que la compadezco. Ay, porque... gracias. Es que Maricuza, la verdad que... ...es con ella muy... ...famos. No sabes hasta qué punto mi hermana sufre. Porque como es natural, Maricuza se cree que no fue su madre. Se pegó muchísimo a mí, ¿eh? Como Agedita es indiferente y hasta un poco dura, ¿eh? Bueno, es que con el carácter que tiene Agedita, con su amargura, su odina, con el fanatismo religioso que tiene... Es que ella se acerró a la religión para que Dios le perdonara el pecado que cometió, ¿no? Es un pecado de amor. Claro, pero... Pero que Dios le ha tenido que pagar. Y lo que le falta todavía, porque con eso que ha pasado... Imagínate cómo se siente ella. Lo está sufriendo como una madre de verdad. Es que no es el dolor por el que estamos pasando, padre. Yo... Yo siento que tengo un poco de culpa. No entiendo, don Pablo. ¿Por qué tienes que ver con esa cosa tan terrible que le ha pasado a tu hermana? No sé. Es que quizás... Quizás Dios me quiera hacer sentir lo mismo que yo le hice sentir a otra persona. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? De mi amigo, Alfredo. Padre... Esa muchacha que por poco me aparta de mi vocación sacerdotal... Es su hermana. Y yo la tomé cuando ella era una muchacha pura, inocente. Es su hermana. Es que yo no soy mejor que ese malvado que abusó de maricuzas. No, por favor. ¿Cómo puedes comparar? Tú no sabes la violencia. Esa jovencita se te entregó por propia voluntad. Más que eso, te incitó. Te sedujo. Ella fue la que tomó la iniciativa. No, pero aún así, padre. Aún así. Aún así yo siento que Dios me quiere castigar por mi debilidad, padre. Don Pablo. Te arrepentiste. ¿Sabes que no es fuerte esa prueba? Te has consagrado a Dios y Dios no castigue injustamente. Sí. Él es justo. Pero también es implacable. Y yo siento que yo no merezco su perdón, padre. No, 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 no. Es que en todo momento no te sientes cerca de él. Cuando rejas, cuando haces el bien. Cuando tu corazón se llena de amor a hacer sus obras. Ayúdenme, padre, jovencita. Yo estoy lleno de dudas. Y además siento que este golpe que he recibido... está haciendo vacilar. Don Pablo, tu devoción es muy grande. No te sientas culpable de tu debilidad. Somos humanos. Nuestra envoltura es frágil. Pero lo que vale es lo que hay aquí adentro. El Santo Padre lo expresó hace poco cuando dijo... Estamos al tanto de la fragilidad de las vasijas en que llevamos este tesoro. Nuestro tesoro es la fe. Mantente en ella. Apóyate en la oración. ¿Veis reza ante Dios? ¿Veis reza ante Dios? ¿Veis reza ante Dios? Gracias por ver el video 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 ¿Sabes cuánto me tranquiliza oírte decir eso mi melcochita de fresa? Yo estaba muy pendiente de ti Deseando que te hubiera ido muy bien en tu noche de boda Ay, pues no me pudo ir mejor Alfredo fue... Ay, fue maravilloso conmigo Tan dulce y tan apasionado al mismo tiempo Bueno, él... Él es un poquitín demasiado apasionado Es mejor lo que sobra que lo que falta Por lo que veo que has encontrado con el hombre perfecto Desde que lo vi por primera vez sentí que... Que era mi hombre, Capá Él nació para mí Y ya ves, Capá, no me equivoqué Conseguí casarme con él Ser su esposa Sí, pero ahora es cuando tú tienes que ser bien inteligente Porque, mi hijita Tu marido es muy atractivo Y tienes que ingeniártela bien Para retenerlo a tu lado Claro, casi yo sé Es más, fíjate Cuando regrese me daré una sorpresita Y estoy haciendo una cena bien rica Óyeme ¿Y el detalle romántico? ¿Ya pensaste eso? ¿El detalle romántico? Sí, niña Mira, unas velas Unas flores Una música suave Esa que invitan al amor Ay, qué lástima Que no te llevas a alguno de los seis míos Porque con mi voz seguro que los dos se inspiraban Ay, Cati, qué problema Música... Música no voy a poder poner Aquí no he visto ningún equipo de sonido Flores, bueno Flores hay por todos lados aquí en la casa ¿Y las velas? Velasí he visto por ahí Lo que pasa es que los candelabros son muy grandes Bueno, aunque sean candelabros plásticos O en un platico, cualquier cosa Pero arregla la mesa para la acera lo más lindo que tú puedas Tú tienes un gusto tremendo para eso No, imagínate ¿Qué es lo que te sobra? Ay, no hay nada mejor que aplicar la imaginación Para hacer feliz al hombre que yo no quiero Ay, mi amor, dame tu teléfono para llamar tu mañana A ver cómo te fue Ay, Cata Gorda, perdóname, pero... Mejor yo te llamo, ¿no? Es que... Es que... De pronto... Llamas en un momento en que... Bueno, quizá no pueda atenderte Cata Tú me entiendes, ¿no? ¡Ah! Claro, dice que entiendo Oye, te agradezco muchísimo que me hayas acordado de mí y de tu mami Por cierto, no soy una de la gente que es algo sombrano Pero tú no los has llamado Bueno, sí Recuerda que son tu familia No, yo creo que a ninguno de ellos le interesa saber nada de mi casa Ay, mamá, en esta casa no se para Cuando no es una cosa, es la otra Ahora mismo voy a observársela, señorita Daniel Qué raro, sí, tan de repente, ¿no? ¿Quién sabe lo que tenga? Puede ser un virus, tú sabes que eso no avisa Ah, sí, pero esta familia es muy extraña Y si no, fíjate en lo recién pasado Yo jamás se le hizo una pareja igual Mira que desde que llegaron No hace más que gritarse y pelear por todo, por todo Ay, bueno, eso no es asunto nuestro, violeta Sí, pero si como andan de mal humor, la cogen con uno Especialmente la señora Luisa Tan más insoportable que nunca ¿Qué puedo no oírte? Bueno, por lo menos hay alguien que sí es feliz Ojalá Ojalá Pero yo tengo mis días Ay, mamá, pero si se ve que el señor Alfredo la quiere Y él la quiere de verdad Fíjate que hasta la escogió en vez de la señorita Diana ¿Qué fue eso, mamá? Tranquila, tranquila, tranquila Yo me he vestido tira, que seguro que rompió algo Ay, qué susto, yo creía que fue el chofer No Él no está ahora en casa Salió hace un rato Mamá, yo te quería decirme ¿Qué, Violeta? Mira, si ese señor nos llevará aquí, ¿por qué no nos vamos a ver? Ay, pero Luisa, tantos años en esta casa ¿Cómo vamos a irnos así? Pero le tengo miedo, mamá, no puedo evitarlo Yo no veo algo a ese hombre en los ojos Algo malo Es más, hasta creo que sería capaz de matar ¿Qué, Violeta? ¿Qué, Violeta? ¿Y Solina? ¿Y por fin qué es lo que le pasa a Maricuza? Nada, eso chulo, es que... Se siente un poquito indiscuenta ¿Indiscuenta? Ajá Ya Bueno, yo la había... Gracias Yo la había comentado a... A mi tío Isidoro Que la... Que la iba a invitar al cine Sí Y ahí fue cuando él me... Me dijo que ya estaba muy mal Entonces como lo vi tan preocupado Por eso viene ¿No será Sarampión lo que tiene? Eh, no ¿No? No, ya, ya, ya Tengo Sarampión hace tiempo Ah, ya le dio Sarampión Menos mal, porque a mí todavía no me ha dado ¿Puedo pasar a verlo? No, mejor que no, se chulo Es que ya estaba dormida Están cansando Bueno ¿Quieres que te dé más? No, 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 ya Gracias, gracias Yo lo que voy a hacer es que me voy Y mejor vengo mañana para ver cómo sigue Ah, bien Y así de paso le traigo Algún dulcecito O una película para que se entretenga Está bien Gracias Gracias por ese fresco, Solina Yo le voy a decir que Desde que tú estuviste aquí Llega preguntando por ella ¿Por qué? Bueno Hasta mañana Hasta mañana Es que está mejor, ¿eh? Sí, sí Es que el cuerpo que sea Sí Ay, Dios mío Dios mío Cs Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo te sientes, hija? Bien Yo sé que tú nunca podrás perdonarme por lo que pasa ¿Pero qué dices, mi amor? Yo fui una loca Una mala hija, yo Perdóname, mamá No, hija Perdóname tu amor Ay Mi niña Mi muchachita ¿Sabes que yo valía la vida por ahorrarte este sufrimiento? Este dolor Mi pobrecita linda Pero ya todo pasó Y todo lo que podemos hacer es tratar de olvidar lo que ha pasado Ojalá pudiera, mamá Pero yo sé que esto que me pasó fue un castigo de Dios Estoy desgraciada para tu hermano Ay, no No es así Qué vergüenza, mamá ¿Y quién aguanta ahora, tía Gherita? Las cosas que me va a decir No te va a decir nada Sí ¿Sabes? Tu tía está muy triste Pero ella comprende No Tú conoces a tía Y ahora Y ahora se dará el gusto de decirme lo más que es un Impuro Mamá, ya Ella me va a sacar en cara lo que pasó Bueno Ya tú verás que no La voy a buscar Para que venga a verte Mi chico, mi amor Ya, mi amor Aguedita Aguedita Ay, Dios mío Pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aguedita Agueda Aguedita Aguedita ¿Estás ahí? Agued Aguedita 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 ¿Encontraste algo que no sea algún dato sobre ese hombre? No Todo estaba limpio Ya no vive allí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy desgraciado Supo hacer bien las cosas Desapareció sin dejar rastro ¿Nadie te vio? Sé que no te va a gustar lo que te diga Pero Me tropecé con una vieja y ¿La mataste? Adelante Permiso, señora Pero aquí está el abogado Ernesto Arango Él dice que usted lo espera Sí, hazlo pasar Amor Puedes retirarte Siéntese Muchas gracias Por favor Pedí que viniera Porque no he tenido noticias suyas Y yo necesito saber Cómo va el asunto de la impugnación del testamento Bueno He estado estudiando el caso Pero es bastante complicado No es nada fácil Mañana le daré una respuesta Es mejor reunirnos que estén todos Su esposo Sergio Cosculluela Pero ¿No puede adelantar de nada ahora? Señora Deje que organice mis conclusiones En la reunión Podré ofrecerles Una información más completa Está bien Espero que mañana tenga buenas noticias Que dan Con suyo, no sé ¿Sí? ¿Sí? es usted. ¿De qué se trata? Venga para acá, no importa la hora, yo lo voy a esperar. Es que yo sentí ruido, por eso es que fui el que entré. Pero chica, tú estás loca, la mujer ha llamado, chica. Seguro que era un ladrón. Pero te golpeó. No, no, no. Lo que pasa es que me desmayé. Fue el susto, lo que por poco me mata. Ven acá, y el delincuente ese seguro se metió por atrás, ¿no? Oye, mira que yo les he dicho a ustedes que hay que poner una alarma allá afuera. Oye, pero es que cuando estaba Alfredo no había problema, por eso lo fuimos dejando, ¿ves? Bueno, gracias a Dios que no pasó nada. A ver, es que ese hombre no pudo robar aquí, joder, y que tampoco te hizo daño, mi hermana. No sé nada, mejor llamar a la policía. Ay, no, Isolina, no, que vendrán, harán preguntas. Y yo ni siquiera recuerdo cómo era ese hombre. Ay, que con el susto apenas lo detallé. Pero es que se intentan robar otra vez, imagínate. Pero ¿y qué podemos hacer? Bueno, bueno, no se preocupe. Yo me voy a quedar esta noche aquí con ustedes, para que estén más tranquilos. ¿Y tú? Trata de comer algo que ese desmayo tuyo. No fue solo por el susto, ¿eh? Sino que apenas has probado bocado y ya estás débil, ¿ves? Lo único que nos falta es cargar contigo para el hospital, Agedita. Pero es que no tengo hambre, Cheito. Pero Cheo tiene razón. Es mejor que comas, Agedita, aunque sea un poquito. Sí, mi hermana, ¿no? Mi amor, ¿te fijaste mi candelabro? Es el detalle romántico. Cómo era la luz en las velas. Mi amor, ¿te gustó la carne, sí? No sabía cómo preparártela. Hay gente que la gusta bien cocida, otros término medio y... Así está bien. ¿De verdad? Mi amor, ¿no me lo dices por complacerme? ¿Qué está diciendo? Ay, hace un poquito de frío, ¿no? Tan rico el frío. Mi amor, tenemos que sacar unas mantas. Cuando guardé la ropa había algunas en una maleta, pero... no hay muchas. Mi amor, mañana podemos ir a pasear al campo, ¿no? Quiero traer unas flores frescas para... para cambiar todas las que estén marquitas. Deben haber por ahí muchos. Tú me dirías, mi amor, tú debes conocer muy bien este lugar. ¿Has estado mucho aquí, no? Sí. ¿Viniste solo? Sí. De vacaciones, ¿no? Mi amor, ¿tú... tu familia te la presto siempre que se la pides? ¿Cuántas preguntas? ¿Te molestas, mi amor? No. Lo que pasa es que... tú te quieras, una mujer callada. Tranquila. Ya te he dicho que cuando tengo confianza, no hay quien me caiga. Este cachito siempre me regañaba. Me presentaban joven y si yo me ponía seria. Claro, siempre me estaban buscando novios. Pero cuando me veían, salían corriendo. Alejandro te pretendía, ¿no? Bueno. ¿Te gustaba él? Mi amor, lo quiero por diferentes. ¿Por qué? ¿Me quieres mucho? Mucho. Mucho. ¿Quieres? A ver, dime qué me quieres. ¿Me quieres? ¿Quieres mucho? No lo suficientes. Mi amor es más grande que... más grande que el mundo. No lo suficientes. No. Más grande que... más grande que el universo. más grande que él más grande que el amor más grande que el amor te sé lo que me quieres te sé lo que me necesites mucho, 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 perfect mucho, 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 mucho review ¿Y qué es eso tan importante que me quería decir? Voy a darle la noticia que menos se puede imaginar. Diga. Le tengo localizado al Chacal. Dígame, ¿dónde está ese hombre? En casa de los Zambrano. Pero aquí no puede ser. ¿Por qué no es imposible? El Chacal fue el brazo ejecutor de esa gente cuando exterminó a su familia. Si se pone a pensar, es lógico que él siguiera las órdenes de los que le pagaron por ese crimen. No creo que yo he estado al margen de esos malditos. Después que me repuse de aquel golpe terrible y vine a este país, estuve al tanto de ellos. He rondado la casa de los Zambrano, los he vigilado. Yo, conozco sus costumbres, la gente que los visita. Sé quienes viven allí. En esa casa. Jamás ha estado el Chacal, yo puedo asegurarte. Recuerde los años en que estuvo en la cárcel. Es verdad. Recientemente fue que usted logró averiguar que él estaba cumpliendo condena en una prisión del Estado. Pero, cuando usted me avisó, ya el Chacal no había puesto en libertad. Claro, tiene razón, abogado. Hace poco. Por eso es que yo no había detectado su presencia en casa de los Zambrano. Pues allí se encuentra ahora. ¿Y se aseguró de que sea el abogado? Lo vi, Olivia. Lo reconocí. Al principio me pasó y me ha partido. Pero cuando Luisa Zambrano pronunció su nombre, me fijé. Y a él, no le quepa la menor duda. Pero ¿de dónde? Al fin que con él. Pero tengo en mi mano. Parango. Abogado Ernesto Parango. Me suena, me suena. Pero ¿de dónde? Otra vez tomando ¿Qué? ¿Acaso pagas tú la bebida en esta casa? No Pero me da horror pensar que el alcohol revuelva tus malos instintos Despichadamente sé hasta donde puedes llegar cuando te emborrachas Te conviertes en una bestia Gracias por el piropo Ay, Dios mío, ¿pero por qué tenías que haber venido a parar esta casa? ¿Por qué no se viste lejos? Donde yo no hubiera vuelto a saber de ti ¿Qué lugar mejor para mí que este donde está mi hermana? Tengo casa y comida asegurada Y suficiente dinero para darme gustos Bueno No todos los que yo quisiera Pero me gustaría poder pagarme una de esas mujeres de categoría Los que visten bien, huelen bien Y cobran caro Pero todavía eso no está a mi alcance Qué lástima que te hayas puesto vieja del día Porque cuando aquello estabas un poco pasadita Pero todavía dabas el golpe La verdad es que en esta casa no hay nada que sirva A Sira no hay quien le hinque el diente A las únicas que se les puede mirar es a la cojita y a tu hija Ramón ¿Por qué no te vas a darme? Por favor, vete de esta carta Hombre, no, tú estás loca Te lo ruego Aléjate Déjanos en paz ¿Ah, sí? Porque tú me lo pides Por tu linda cara, ¿no? Ramón, te lo suplico Mira, te lo estoy suplicando Ay, tengo un poco de piedad ¿Yo? Pero es que no hay nada que te conmueva ¿No te da lástima mi dolor de madre? Ya bastante daño me hiciste No me martirices más Me tienes miedo, ¿no? Tú no tienes nada de mí Es por mi hija Estoy defendiendo a mi hija También es mi hija Recuerda No le destroce su vida Ella nunca debe saber lo que pasó Ah, eso es lo que estás tratando de evitar Que se entere de que te acostaste conmigo Que se avergüence de ti Ya sabes que no fue mi culpa Pero eso la haría sufrir tanto Por favor, Ramón, vete, vete Ya te oye Te tiene miedo Mira A ti me voy a tratar Y me voy a tratar de que no soy su padre Mañana sabremos si es factible la impugnación del testamento, Diana A hablar de ese abogado me diga Que podemos arrancarle de entre las uñas la herencia a esa bastarda Es un maldito marido Alfredo Robinson ¿Cuándo volverán ellos? No sé ¿Y dónde irán a vivir? Tampoco lo sé Ay, pensar que Guadalupe está casada con él Que es su mujer Qué suerte tuvo ella No seas estúpida, Diana Alfredo se ha casado con esa muchacha por la herencia ¿Tú piensas que también ha traído lo que lo mueve es el dinero? Claro ¿Por qué tú crees que se acercó primero a ti? Por tu posición social, por tu posición económica Yo no soy un esperpento Y es que los hombres no pueden enamorarse de mí Ese será el caso de Guadalupe Que es tan insignificante y además coja Pero yo Para que lo sepas, mamá A Alfredo le importa un pepino a la sociedad La hubiera logrado que se casara conmigo Aunque sea por interés, como tú dices Pero no era eso su objetivo Porque bastante que me despreció Me hacía sufrir, me martirizaba Y tú ahí, rebasándote, ¿verdad? Sin darte cuenta de lo que ese hombre buscaba Porque yo sé qué era eso